La ley de Camones quiere pisotear el derecho de todos los peruanos. ¿Qué ha sucedido? Miren esta noticia. Congreso aprueba presentar demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por elección del Defensor del Pueblo. La decisión busca evadir el control del Poder Judicial tras las medidas cautelares en contra del Congreso. Eso demuestra que a pesar de todos los pisos de irregularidad en este procedimiento para elegir al Defensor del Pueblo, la ley de Camones quiere seguir adelante. Y eso demuestra que sigue la misma línea de María del Carmen Alba, que fue la que inició este procedimiento, donde ella estaba en la Comisión Especial, a pesar que según el reglamento y las normas del Congreso, ella no debería estar en esa Comisión Especial. Y como habían varias muestras de que no había participación ciudadana, no se conocía el perfil de los candidatos, por esta falta de transparencia, es que el Sindicato de la Federación del Pueblo presentó una medida cautelar, cosa que ella en su momento rechazó, e incluso llegó a decir que un sindicato no podía estar por encima del Congreso. Así se expresó de forma clasista en contra de esta medida que presentó el Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Bueno, algo que no nos sorprende, porque sabemos que ella, por ella brote el clasismo y el racismo de una forma casi natural, lamentablemente, y bueno, ella supuestamente se comprometió a que se elija una nueva Comisión Especial, pero al final seguía siendo la misma Comisión, pero habían rotado personas, por eso salió otra resolución judicial diciendo que se debía suspender la elección de Defensor del Pueblo. Aún así, el Congreso de Ley de Camones ha aprobado hoy de que le autorice a ella presentar una demanda, a una demanda del Tribunal Constitucional para poder querer evitar someterse a esta resolución judicial. Pueden creerlo. Y lo peor de todo es que, como ustedes saben, hubo una repartija el año pasado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahí estuvieron todos, hasta lamentablemente gente de Perú Libre, pero sobre todo la gente de la derecha que pusieron a estos magistrados, que eran simpatizantes del fujimorismo, que eran personas cercanas a López Aliaga, y bueno, con este Tribunal Constitucional lo más probable es que el fallo salga al favor del Congreso, de tal manera que, de esta manera, Ley de Camones y sus aliados se saldrían con la suya para poder seguir con este procedimiento poco transparente, antidemocrático, para elegir al Defensor del Pueblo. Esto atenta contra el derecho de la mayoría de los peruanos, porque el Perú merece una elección limpia del Defensor del Pueblo. De hecho, yo creo que el Defensor del Pueblo debería ser elegido por el propio Pueblo, en una elección universal, pero este es el procedimiento que existe, y con estas acciones, Ley de Camones demuestra que quiere seguir con la elección del Defensor del Pueblo, no importa si no hay participación ciudadana, no importa si los procedimientos son poco transparentes, ella sigue la misma política de María Carmen Alba, de buscar la repartija sin importarle el interés del resto de los peruanos. Bueno, eso es todo, espero que les guste este video, me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal.